Te ves en la mañana, te aleta y te acompaña. Educativo y de entretenimiento, así somos aquí en TVS en la mañana. Continuamos. Ay, mi gente, y seguimos aquí en TVS en la mañana. Y me acompaña, aquí mi amiguito me acompaña Baldo. Este cachorro que tiene ocho meses fue rescatado, vacunado, gracias a la misión nevado. También me acompaña aquí Mariel Rebolledo y Roger Pacheco, porque vamos a estar conversando acerca de la misión nevado. Además que el pasado 26 de junio fue el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. ¿Cómo está misión nevado referente al tema de las torturas? Recordemos que hace muchos años los perros eran víctimas de peleas callejeras inescrupulosas de los humanos. Y sucede, ah, tienes razón, Baldo, así sucedía. Cuéntame un poco acerca de esto. Bueno, actualmente la ley para la protección a la fauna doméstica, libre y en cautiverio prohíbe las peleas de perros. Y desde la consultoría jurídica de la misión nevado estamos luchando para erradicar el maltrato animal. Maltrato animal. Así es. Acerca de cuántos caninos han sido rescatados por lo menos en estos años de la misión nevado, ¿cuáles hacían los frutos del trabajo que se ha hecho con los cachorros? Actualmente no tengo la cifra exacta, pero la misión se ha abocado para rescatar, para esterilizar y para dar en adopción la mayor cantidad de animales posibles. Y acerca de, por lo menos, cuál es la vinculación de la fecha con estos animales. Bueno, en especial porque las víctimas de la tortura no discriminan especies, ¿no? Obviamente cuando se hace el llamamiento a través de las Naciones Unidas, se está hablando precisamente de todas aquellas víctimas de maltratos, bien sean en cárceles, bien sean incluso con sometimientos personales, las mujeres también que fueron torturadas a través de la violencia doméstica, pero se ha ampliado un poco también el espectro, ¿no? Y estamos hablando de que la violencia no puede discriminar ningún tipo de especie, entonces por eso que también los animales son víctimas de la tortura. Y incluso en aquellos países donde nosotros realmente, que se consideran de alguna manera libres de tortura, seguimos torturando animales, bien sea para muchos vínculos, por ejemplo, la industria peletera, donde los animales son extraídos de su piel aún estando vivos, y en espectáculos públicos como por el caso de Venezuela, toros coleados, torridas de toros, donde son elementos que incluso son llamativos a la tortura, ¿no? De hecho, el... Hace poco hubo un tema que levantó mucha polémica, es por un festival que hacen en China, hasta hace poco, donde hay miles, más de 3 mil perros que son sometidos a un festival y les quitan las carnes. Sí, son partes de lo que llamamos nosotros tradiciones crueles, pues. Los animales, bien sea por el placer visual o de paladar o incluso hasta de vanidades, ¿no? Porque hay algunos también que se utilizan para, como te digo yo, para cueros o pieles. Y otro, bueno, también para el hecho de que, como comida exótica, el hecho de estar comiendo animales exóticamente, entonces hacen incluso festivales. Pero también en Latinoamérica teníamos más o menos un... Hace poco en países como Perú y Bolivia se hacía lo mismo con los gatos y se hacía lo mismo con otros animales. Entonces, y tampoco es que nuestra ganadería se escape de esos hechos que podrían ser abominables visualmente cuando tenemos animales como, por ejemplo, los perros que son más empáticos con nosotros. Es decir, a veces pasa con nuestra especie humana. El hecho de que nosotros sentimos más empatía, deberíamos ser empáticos con todos, pero sentimos más empatía hacia un animal y otro. Entonces nos duele más cuando matan un delfín que cuando matan de repente un zamuro. Pero debería ser el mismo dolor. ¿Y igual, el mismo dolor? Claro, porque todas las especies sienten exactamente por igual. Y el Día Mundial en apoyo a las víctimas de la tortura es precisamente para esto, ¿no? Y entonces las organizaciones, Animaturales, Misión Levado, todas las organizaciones de protección animal, aprovechamos días como estos para reconsiderar un poco cómo estamos tratando de los animales. Especialmente, por ejemplo, el caso de Venezuela en una actividad que ya está próxima a desaparecer, que son las corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Que de hecho, en el reglamento taurino habla... Los toros también pasaban mucho en el país. Hay gente que está de acuerdo o no está de acuerdo con los toros, la matanza de toros, las corridas de toros. Es un tema que ha levantado bastante polémica. Y es, digamos, otros dicen que es tortura, otros que es deporte. Ha pasado de todo. Te digo, el mismo reglamento lo explica. Si tú buscas en cualquier diccionario de la Real Academia hablar de que la palabra tortura es infligir dolor como señal de castigo aplicando instrumentos. Y si tú lees el código taurino, el reglamento taurino, habla de castigo, habla de la palabra castigo repetidas meses. Incluso tienes hasta unas banderillas de castigo para, o sea, y valga la redundancia, castigar al toro cuando es muy manso. Es decir, el crimen que cometió el toro para ser castigado es que sea manso, porque tiene que ser un toro bravo, etc. Entonces... En este caso, no de dolor, sino un gesto tan hermoso como es rescatar los animales que están en la calle, por lo menos si quisiera yo adoptar a este cachorrito que se llama Baldo, ¿a dónde me tengo que dirigir? ¿Cuáles son los reglamentos que tengo que hacer para tener una mascota como esta? Aunque también ahorita en terminología también dice que decir mascota está incorrecto, ¿no? Exacto. La palabra... O sea, se debería decir realmente es animal de compañía, no mascota. Mascota tiene otro significado que... ¿A objeto? Sí, es como un objeto, pues. Un amuleto, más que todo. Es un amuleto. Por eso es un animal de compañía. O sea, es el animal que te hace compañía. Sí, bueno, si desean adoptar un animal de compañía, pueden dirigirse a la sede de la Misión Nevado y al Nuevo Circo. Enfrente del Núcleo Endógeno Nuevo Circo y hay muchos perritos y muchos gatitos para adoptar. También pueden dirigirse los domingos a la Plaza La Candelaria con el colectivo Nevado La Candelaria, colectivo Nevado Gran Caracas. Y ustedes también tienen, por lo menos, ¿a dónde podemos ir a vacunar los animales, los gatos, los perros? Así es, bueno, pueden dirigirse a cualquier sede del CBI, a cualquiera de nuestros CBI aquí en Caracas o puntos nevados a nivel nacional. En la página web está, ponen diariamente, colocan diariamente dónde están los puntos nevados a nivel nacional. También tenemos un video, si nos permite, señor director, un video acerca de la transformación del Nuevo Nuevo Circo. y ya regresamos con más aquí de la entrevista con los representantes de Misionivado.